Segundo bloque de Santo Nuevo Noticias, ya como les había adelantado, lo tenemos a Camilo Alessandro. ¿Está con C? No, veo que no me... ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo te va? Que lo verde me dice... Con razón te dicen no te pongas ropa verde porque no hace tipo uno lograma. ¿Desaparecés? Es agua, sí. Agua verde. ¿Usted se acuerda de aquella famosa publicidad de Venera? Me arrancaron la cabeza con Sabanés. Esa publicidad se hizo todo con verde. Entonces uno desaparecía acá en el fondo. Porque el fondo del lugar donde estamos es todo verde. Se llama Chroma Key, entonces usted se pone verde y desaparece. Yo le sigo diciendo hasta el día de hoy cuando le cruzo a Belu, te arrancaron la cabeza. ¿Eh? Al amigo Belu. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Eh? Mucho trabajo. Estamos bien. Sí, muy concentrado más allá de la cuestión electoral que es lo que nos trae hoy a este estudio. Nosotros teníamos la responsabilidad de tener que hacerle frente a una difícil situación económica y a todo lo que está pasando el país y el mundo. Porque vemos que la situación no es fácil de administrar un municipio de la manera más eficiente posible y el intendente y todo su gabinete estamos muy concentrados en eso, en el plan de obra pública, que vemos que hay asfalto, que hay modernización de espacios públicos, se están inaugurando escuelas, se están inaugurando aulas. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad y en paralelo a eso, sumergiéndonos en una campaña electoral nada fácil. No. Pero bueno, ayer con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad también, ¿no? Y con mucha humildad, son cientos los que, los compañeros de nuestro espacio que salieron casa por casa y ya van a seguir hoy y van a seguir hasta la semana que viene repartiendo la boleta, ¿no? Para el espacio de ustedes, por ejemplo, Salto, que está catalogado como una pequeña Rafaela, recordemos que Rafaela es una ciudad repujante y Salto viene atrás, ahí golpeándole los talones. No debe ser fácil ni administrar ni tratar de contener la cantidad de trabajo que hay, porque hay mucho trabajo acá. Bueno, eso es algo muy bueno. Ayer me visitaron en la municipalidad un grupo de emprendedores que tratan temas de parquizado y ambiente y nos decían, che, ¿cómo es esto de Salto? Porque estamos en Capitán Sarmiento, estamos en pueblos de la región, ¿cómo es esto de Salto? Que hay tanto trabajo, que hay tanta obra pública y que ahora hay universidades. También. Bueno, bueno, uno trata creo que de los 90 en adelante, ¿no? El Cura, Migliaro, Mario Bastari, el Osvaldo González, el gringo Dispaolo, un montón de gente que en los 90 pensó un salto estratégicamente cuando todavía no estaba de moda como está de moda hoy la asociación público-privada y se cedieron tierras fiscales para que se ponga bagle. Eso en algún momento se vio interrumpido, pero bueno, nosotros seguimos ese modelo estratégico de pueblo donde el agro cumple un rol muy importante porque es parte de nuestro ADN, pero fundamentalmente es parte de nuestro ADN ir para adelante. Por eso la industria, el comercio y la municipalidad siguen tomando decisiones y seguimos radicando empresas como Molino Fénix, como ACA y en paralelo creemos que a esa persona que eligió venir a trabajar a Salto hoy le tenemos que dar un lugar para vivir con los servicios públicos correspondientes, por eso los programas de lote de vivienda y por eso creo que darle, y esto lo charlamos mucho, es la mesa de COPRET, que son las mesas donde nos tomamos decisiones y decisiones muy acertadas en la mayoría de los casos, la municipalidad, las autoridades educativas, los industriales y el comercio en torno a las propuestas educativas y qué necesitamos para que el pueblo siga progresando y creciendo. Y las universidades van en torno a eso, ese modelo estratégico que se pensó en los 90, donde en Argentina en los 90 se vivió un proceso de desindustrialización, todo al revés. Salto se está industrializando y ese modelo estratégico es darle valor agregado al producto de nuestras industrias, al producto de nuestro campo con educación. ¿Cómo sería eso? Los trabajadores y los hijos de los trabajadores tienen que poder estudiar acá para poder tener una salida laboral a un mundo laboral cada vez más complejo. Lo único que le falta a Salto creo que son mil unidades de vivienda porque estamos, o sea, le faltan miles de casas para alquilar porque la gente que viene a radicarse no hay, no hay ofertas de casas para alquilar. Bueno, es un problema mundial. Pareciera que la situación del hábitat ha mutado con los Airbnb y todos estos procesos de alquileres. Va el mundo hacia un modelo de renta, no de compra. Lo que pasa es que nosotros como pueblo del interior tenemos que poder pensarnos como pueblo del interior y ser lo más autosuficiente posible y brindarle a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos las mejores condiciones de desarrollo posible, que probablemente sean distintas que a los centros urbanos. Pero tienen que tener trabajo, tienen que tener las mismas posibilidades educativas. Estamos trabajando para traer carreras de tramo completo de la UBA. Vaya si eso no es algo de avanzada y que encima no existe ningún municipio de la región. Firmar un convenio de esta característica con la Universidad de Buenos Aires, donde existen un montón de buenas universidades, pero la UBA es la Coca-Cola de las universidades. Y traer carreras de tramo completo me parece que tiene que ver con eso. Y sí, la vivienda es un déficit mundial. Salto no es ajeno a lo que pasa en el mundo. No obstante eso, el déficit habitacional lo estamos cumplimentando con programas de lote con servicio y vivienda. Después de las elecciones, porque ahora estamos en proceso de veda, se van a sortear casas que se están construyendo. En Inés Indar, en Salto, en GAN, un programa de lote para rollo dulce y otro programa de lote, que lo ven en la costanera, para Salto. O sea que no solamente pudimos, más allá del programa que estuvo hermoso ese, de 251 lotes, seguir haciendo programas de lotes para Salto y también desarrollarlo y extendernos a las localidades. ¿Qué está pensado para una familia donde hay un trabajador de alguna industria, donde hay un docente con dos hijos? Está pensado, porque es un programa para laburantes, los programas se pagan. Se pagan en cómodas cuotas, se pagan como un laburante, debe poder acceder, que trabaja todo el día, que hace horas extras y así todo, no puede acceder a un lote. El Estado Municipal toma la iniciativa de acompañarlo en ese proceso y es por eso que son miles y miles de familias que están esperando estos programas, porque a veces con el ir al privado se pone muy caro y muy complejo y sobre todo en la época en que se viven. Lo único que faltaría que apareciera era el crédito hipotecario, de manera accesible para que el trabajador pudiera acceder. Acá con el programa de 251 lotes pudimos destrabar unos 100 Procrear, que pudieron construir, ahora hay que construir rápido por dos cuestiones, primero por la lógica que te impone el Procrear y después por el dólar que escala todos los días, que es de público conocimiento, pero se pudieron construir viviendas en un 70-80%, hay un montón de, yo tengo 35 años de pibes y de mi edad y hasta más chicos, compañeros de la municipalidad, de baile y amigos profesionales, que están ya viviendo ahí y están chochos. Sí, no, ni hablar por eso, pero o sea, cosa muy difícil tener el techo propio en este momento, pero el que lo logra... Bueno, y la otra iniciativa, se hizo mucho por el pueblo, muchísimo, se afaltaron calles, se arreglaron, la calle Buenos Aires, hay un lío bárbaro porque están todos laburando. Sí, está en obra. Está en obra, pero mucha gente se queja, pero no tienen paciencia. ¿Para cuándo tiene que estar terminada? Bueno, la primer cuadra quedó hermosa, falta poner las volardos en la primer cuadra, la segunda y la tercera, si todo sale bien, son obras de detalles, por ahí no son obras de gran ingeniería civil, pero sí son obras de detalles, así que que se tomen el tiempo que tenga que tomarse la empresa y que la haga bien como quedó en la primer cuadra, que todo el mundo está contento. La calle Buenos Aires es la principal arteria del salto, donde no solamente realza el comercio de la calle Buenos Aires, sino que hay que elegir a tomar un café, hay que elegir a tomar una cerveza. Totalmente. Lo puede hacer, y teniendo la calle Buenos Aires, donde también no solamente está linda, sino está accesible, hoy convive la mesa del Club Alen, o va a estar en room, o de alguno de los boliches de ahí, y puede pasar una persona caminando, hay rampas para personas con discapacidad, digo, queda una calle de Buenos Aires que necesitaba ser modernizada, porque la verdad que durante estos ocho años hemos hecho muchas obras de profundidad, que tiene que ver con resolver los problemas por ahí más complejos, más serios, que tiene que ver con la cloaca, con la salud, con la educación, con el edificio. Con el agua. Con el agua. Ese es un buen punto, porque cuando entramos a la gestión, hacían veranos y veranos que no había agua, y hoy, no digo que seamos la panacea, pero recuperamos el agua. Hay manzanas y manzanas y manzanas enteras, que teniendo el verano más seco de la historia moderna, le pudimos hacer frente y tuvimos agua, no tuvimos corte de agua. Por ahí hay un corte de luz, porque se aturó la luz en todos lados, pero bueno, no depende de nosotros de eso. No, seguro. Y ahí se cortó el agua, por supuesto, porque se caen los pozos, pero recuperamos el agua. Bueno, son todas obras de profundidad, son todas obras que había que atacar de manera urgente. Agua potable, cloaca, vivienda, universidades, escuela. O sea, somos uno de los pocos municipios de la provincia de Buenos Aires que no corre riesgo de inicio de clases, porque en el verano, cuando las aulas están vacías de chicos y alumnos, nosotros las llenamos de obras. También había cuatro edificios educativos parados. Ya hay un jardín maternal y una secundaria funcionando, y estamos construyendo o reconstruyendo el de Calle Echera y el de Calle Antártida, que es un jardín y otra secundaria. Digo, todo eso son obras de manera urgente que las atacamos. También, en paralelo, estamos haciendo obras que son más de detalle, obras que tienen que ver más con un sentido más urbanístico, que tiene que ver con la calle Buenos Aires, algunos parques que quedaron muy lindos, que los juegos había que cambiarlos. Así que, bueno, estamos contentos. Dos cosas. Primero, la gente al tener mucha agua sigue gastando de más. ¿Hay que poner medidores? Bueno, en lo que es, instalamos un recambio de cañerías de 40 manzanas de salto. Esas 40 manzanas de salto que tienen una nueva cañería, nosotros tenemos una cañería muy vieja acá, que es de Avesto Cemento. Es una cañería que es de la primera urbanización, tiene alrededor de 60 años. Lo cambiamos por un caño de plástico, por un caño de PVC, que es lo que se usa en el mundo. Por eso, esos nuevos recambios, eso va a hacer que tengamos mejor agua, más agua y mejor transporte para ese agua, mejor calidad. Esos van con medidores. Es importantísimo, ¿no? Porque la gente, si no, viste, se toma el agua que quiere, la tira en la calle. Sí, y las piletas. Todo. Siempre pedimos, no hay iniciativa que nosotros podamos hacer y que sea exitosa si los vecinos no acompañan. No, no, por eso, pero también hay que castigar a que, por ejemplo, que tiene la pileta, no sé si castigarlo, pero sí, decirle hasta acá. Impartir justicia, para eso está juzgado de faltas y siempre invitamos cuando vemos alguna irregularidad vecinal que el vecino se acerque a juzgado de faltas y haga saber al juez lo que está pasando para tomar medidas y poder avanzar. A mí algo que me gusta, me apasiona, es el turismo. Estamos en un lugar espectacular. Para recibir mucho turismo hay que hacer reparaciones en el balneario que son carísimas, no me cabe ninguna duda. Las tenemos pensadas. Mirá, te voy a dar una primicia que nos ocupamos con el Intendente y con el Secretario de Obras Públicas. Todavía están a hacerse. Vamos a tratar de poner un ítem en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires que sea el arreglo integral de las piletas del balneario. El Intendente estuvo preocupado por esto porque estamos hablando de arreglos que superan los 500 millones de pesos. Son obras de pavimentación enorme. Pero bueno, la única forma de que esa gestión salga es que sea ley. Que sea ley en el presupuesto. Así que vamos a ver si podemos lograr que se coloque en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y que sea votado por las cámaras. Ya nos da una situación distinta porque gobierne quien gobierne, lo que es ley hay que cumplirse. Pero más allá de eso, a mí me parece importante por ahí destacar nosotros trabajamos mucho con los privados y con el deporte. Nosotros tenemos un tipo de turismo los fines de semana acá que es el turismo que no pernocta. Un turismo que no se queda a dormir. O que se queda a dormir un día a la noche. Por ejemplo, un sábado a la noche. Y los fines de semana tenemos desde el patio del Cunghi hasta carreras de moto, carreras de bici. Hemos recibido en algún fin de semana entre la carrera de Sortija, el patio del Cunghi que se hizo el Happy Moment ese. Y algún otro evento más, contamos alrededor de 3.000 turistas que vinieron solamente el domingo y que de alguna forma u otra terminan yendo a los comercios acá, yendo a los kioscos, comiendo al mediodía acá. Y es un tipo de turismo que es motor y que deja la plata en salto. Digamos, eso lo estimulamos. Por ahí no directamente del Estado, sino asociándonos con los privados y acompañándolos, y no solamente económicamente, sino acompañándolos como las carreras de bici, como el rural bike, como un montón de cosas que hay. La última carrera de karting juntó 3.000 personas. Bueno, nosotros acompañamos a los privados que puedan hacer iniciativas autosuficientes, pero por ahí necesitan de la municipalidad. Policía, que no es plata, o sí, pero tiene que ver con habilitaciones, policía, acompañamiento, control urbano, que ellos no lo pueden hacer solos y que nos vienen a pedir, ni más ni menos, que es el acompañamiento del Estado municipal. La verdad, la obra se ve, está hecha. Faltan algunas cosas. Se hizo, la ruta 38 se está terminando, la costanera se hizo, se está terminando también. Los desagües de Barrio Troche. Sí, sí, sí. Terrible, ayer pasé un trabajo monstruoso. Un trabajo monstruoso, como decís. Pero bueno, contento. Me parece que en las PASO hicimos una buena elección. Creemos que ahora la gente nos va a acompañar por todo esto que decís. Pero nos va a acompañar para seguir agachando la cabeza, no contestar ningún agravio, con responsabilidad, con humildad, diciendo blanco o negro, porque hay cosas que a veces no se pueden hacer. No, seguro. Siendo honesto con eso, pero nos eligió para seguir trabajando. No es ningún mérito más que el trabajo, así que a seguir trabajando. El intendente piensa eso, los funcionarios pensamos eso, los candidatos pensamos eso. Y a los militantes que están en la calle repartiendo la boleta, les prohibimos una sola cosa, que se lo prohibimos desde aquel salto somos todos desde el 2015, hace ocho años, que es prometer. Nosotros no prometemos nada, nuestra gestión se vaya en hechos concretos, los hechos, como vos decís, las obras y los hechos están a la vista. Así que esperamos poder seguir trabajando, esperamos que nos acompañen y creemos que Salto ha logrado mucho, se ha construido un salto que es orgullo en la región, en los últimos 15 años, 10 años, es orgullo en la región, por trabajo, por educación, por eso que está tan inserto nuestro ADN, que hay que ir para adelante, donde el comercio es pujante, donde la gente invierte, donde quieren seguir trabajando y nosotros vamos a seguir acompañando ese progreso. Gracias. A vos. Ahí está Camilo Alessandro, candidato a primer concejal por Unión por la Patria, como siempre, clarito. Nos vemos en cualquier momento. Ya venimos.